Arkadio dale, dale a tú dale dale a más dale Castaño, ¿como así? ¿como así? ¿como? 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 ¿como bien? ¿como albe? Mostaben como ha teño para la mandíbula para la mandíbula acá, el costado Me acuerda, me acuerda, me acuerda. Nada más está bien, cosa que sí. ¡Alberto Ignacio Palmeta! ¡Bien, Palmeta! ¡Bien, Alan! ¡Alberto Ignacio Palmeta! Y en el rincón azul, Alan Emanuel Castaño. ¡Alberto Ignacio Palmeta! En la última pelea de la noche, combate a cuatro rounds. Segundos a fulga, primer round. ¡Bien! 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 La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. 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 La derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. 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 La derecha. La derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha.